Freddy desde YouTube me pregunta ¿Qué pasaría si enfrentasen el Homelander o el Patriota de The Voice contra el T-1000 de la película de Terminator 2? Yo creo que el combate empezaría con cuerpo a cuerpo El Homelander intentaría utilizar su superfuerza para golpear en el T-1000 y se sorprendería al ver que el cuerpo de este es metal líquido y se deshace, pum, rompería una parte, se podría formar y entonces sería cuando el T-1000 utilizaría sus cuchillas utilizaría manos como cuchillas y intentaría atacar al Homelander ¿Le puede llegar a hacer algún corte? Yo creo que sí pero el Homelander rápidamente lo apartaría y lo volvería a golpear no dejándole formarse En algún momento se volvería líquido el T-1000 y buscaría algún arma, algún policía que hubiese por ahí o algo parecido y despediría al Homelander y no le haría nada Intentaría buscar otra vez el cuerpo a jugar por el Homelander entonces buscaría distancia, alzaría el vuelo y utilizaría su visión calorífica los rayos que lanza por los ojos momento en el cual descubriría que esto sí que afecta de verdad al T-1000 Recordad cómo fallece el T-1000 en Terminator 2 acaba cayendo en lava y ahí se acaba fundiendo y es que el T-1000 tiene un problema ese, que no aguanta el calor Yo creo que sí que la visión del láser de Homelander afectaría al T-1000 se acabaría fundiendo, no sabría qué hacer Homelander sería de casualidad pensar que el Homelander no es una estrategia a nivel de combate es una bestia simplemente utiliza sus fuerzas, sus rayos para atacar y punto viendo que esto sí que está afectando más que los golpes al T-1000 utilizaría su visión calorífica atacaría con todo ahí y acabaría destruyendo al Ciborg así que para mí, vence el Homelander gracias a su visión aparte, solo alzando el vuelo el T-1000 no podría hacerle nada simplemente acabaría utilizando esta visión y no podría golpearle porque a nivel de golpes sería un combate que podría durar mucho porque sí que podría golpearle muchas veces pero el T-1000 se regeneraría siempre venga chicos, espero que os haya gustado el vídeo dejadme vuestra opinión en comentarios o ponedme en otros sitios que queréis que haga e intento hacer todos los que pueda y hasta la próxima saludos a los amigos